El siguiente cuento habla de un gran amigo del hombre, pero tiene forma de salchicha, la canción del perro salchicha. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar, tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar, una gaviota medio marmota, brisca y con cara de preocupación, viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como salchichón, dice que rico y abriendo el pico, pesca el perrito.